El presupuesto para el 2021 entonces está, le digo, en construcción. Va a ser presentado el 8 de septiembre, la próxima semana. Va a ser presentado por el Secretario de Hacienda ante la Cámara de Diputados, en tiempo y forma se ha dicho. Sin embargo, ya comienza a haber propuestas, ya comienza a moverse el escenario para tratar de adelantarse a lo que podría ser la implementación de medidas fiscales para darle al gobierno más dinero. Por lo pronto, ha trascendido que senadores de Morena, subrayo, ha trascendido que senadores de Morena proponen, contemplan, van a tratar de impulsar una iniciativa o una serie de iniciativas para, entre otras cosas, se aumente en 317% el impuesto al refresco o a los refrescos y las bebidas azucaradas. Les repito el porcentaje que están planteando, 317%. Además, están proponiendo que haya un impuesto a las herencias. Están buscando también que se implemente en México algo que llaman progresividad fiscal, en busca de que las personas, los sectores que más obtienen dinero, que más obtienen ganancias en México, son los que paguen más impuestos. Todo esto forma parte de la propuesta del senador oaxaqueño y morenista Salomón Jara, exdirigente además de la CENTE, quien agendó, quien inscribió una propuesta de ley en el Senado para aumentar de 1.20 a 5 pesos el nuevo impuesto por cada litro de refresco que se venda en México. Insisto, todo esto es una propuesta, ni siquiera ha pasado a la discusión. Con ello, Morena está buscando ajustar sustancialmente e incrementar significativamente el impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos no básicos o de alta densidad calórica o mejor conocidos popularmente como alimentos chatarra. También está prevista una reforma al Código Fiscal de la Federación para establecer este impuesto a las herencias. Luego de que la legislatura pasada se presentó una iniciativa para un impuesto a las herencias y donaciones en dinero o en propiedades que finalmente no prosperó. Morena está buscando, le decía usted, con esta reforma en progresividad, que quienes las empresas o personas físicas que tengan mayores ingresos sean los que más paguen impuestos para que ese dinero el gobierno lo pueda llevar en favor de los que menos tienen en nuestro país. Cuestionado esta mañana sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el próximo 8 de septiembre se presenta el proyecto de presupuestos de egresos federal al Congreso de la Unión y que no está contemplado en este documento. Nueva deuda, tampoco elevar los impuestos en términos reales, dijo. Lo subrayo porque habrá que entender qué quiere decir el presidente con en términos reales y ajustar el cinturón debido a la crisis económica. Sobre la propuesta de legisladores de Morena, para lo que acabo de usted de comentarle, lo que están previendo, dijo el presidente que en el caso de los refrescos y los productos industrializados, cigarros, alcohol, siempre se ha establecido como norma aumentar los impuestos para que el gobierno tenga dinero, haga campañas de prevención. Pero dijo el presidente no estar de acuerdo con esta idea porque dijo no se puede traficar con la salud del pueblo, porque no se trata de decirle a las empresas dame más impuestos para que entonces pueda seguir vendiendo tus productos y finalmente el daño se siga llevando a cabo. Por otro lado, por otro lado, dice el presidente. Cada vez que se intenta eso, lo que hacen las empresas es ellos suben el precio y quien termina pagándolo es el consumidor. Y parece que esta vez sí la visión del presidente es muy objetiva. Así que dice que de ser por él esto no va a suceder. El secretario de Hacienda, por su parte, Arturo Herrera, se ha pronunciado este día sobre este tema. Dijo no habrá impuestos, no habrá nuevos impuestos a papitas, cigarros y refrescos por parte del ejecutivo. Y es muy interesante leer entre líneas lo que dijo Arturo Herrera. Dijo que el paquete económico está prácticamente listo, que no está diseñándose en este momento, sino que ya está prácticamente listo y no están contemplados nuevos impuestos. Sin embargo, dijo, los impuestos que ya se cobran a estos alimentos y productos chatarra pagan IEPS y punto. Hasta ahí se va a quedar. Sin embargo, dijo, los impuestos en esos bienes no van a cambiar el año que entra, pero corresponde a temas de obesidad, de contaminación, de salud, más que a razones tributarias. Dicho lo cual, si leemos entre líneas lo que dice el secretario de Hacienda, es algo como el gobierno, el ejecutivo, no va a proponerle al legislativo que se aumenten los impuestos. Pero, si es facultad de los diputados, si ellos así lo determinan, subir esos impuestos desde el legislativo y sencillamente plasmarlo en la ley. Y ahí el gobierno no tendría, digamos, mayor cosa que hacer más que obedecer lo que los legisladores estén imponiendo. Así que, podremos decir que el caso no está cerrado y podríamos adelantar también que viene toda una batalla en materia legal y en materia de medios, ya lo verán ustedes, sobre los nuevos impuestos o no. A los productos por un lado, a las herencias por otro lado, y esto que se llama la política progresiva de fiscalización, que es comenzar a cobrarle más impuestos a quienes más ganan en este país. Gracias. 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 Gracias.